¡Arriba la lucha! Esto por empezar, Xolos escogió la portería del lado izquierdo y casi siempre cuando empezamos así los resultados no son tan buenos, ojalá que hoy sea diferente. ¡Uy! ¡Pégale! ¡Uy! ¡Ah, ya lo controla mal! ¡Dásela atrás! ¡Uy, pégale! ¡Uy! ¡Dio que es bueno! ¡Es bueno ese cuate! ¡Uy! ¡Ábrelo! ¡Vamos! ¡Pégale, pégale! ¡Uy! 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 ¡Bien! ¡Quítate! ¡No veo! ¡Uy! ¡Bégale, ya! ¡No! ¡Bégale! ¡Giro de esquina, favor! ¡El equipo de casa! ¡Ey! ¡Uy! ¡Acábalo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bégale, bégale, bégale, bégale! ¡Bégale! ¡Ey! ¡Bégale, bégale! ¡Uy! ¡Uh! ¡Jajaja! ¡Bégale, bégale! Dios mío Va a empezar el segundo tiempo Se espera que Toluca Regrese del Vendaval Para remontar este partido En el segundo tiempo Veremos si se logra ¡Mire la mosqueda! ¡Mirla, mire! ¿De qué? ¡Mirla, Marek! Le quitas la pelota ¡Mirla, Marek! ¡Curato! ¡Mirla! ¡Venga, venite! ¡Märkísima! ¡Ay, qué buena! que bufio este como la recupero eeey 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 a volte ¡Oh! ¡Eh! ¡Mano! ¡Eh! 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 Hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar Este año los rotos no me pueden caer ¡Calaida de dos! ¡Calaida de dos! ¡Adena el rojo! ¡Adena el rojo! Señores, los jóvenes, los jóvenes de la ciudad Que vamos a salir campeón de contigo, nunca Hace mucho tiempo que la vuelta yo creo más Este año los votos no se pueden dar ¡Adena el rojo! 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 ¡Adelido de los jóvenes! ¡No ha idea! ¡Adena el rojo! ¡Adena el rojo! ¡Adena el rojo! ¡Adena el rojo! ¡Adena los padres! ¡Adena el rojo! ¡Adena los jóvenes! ¡Aca, va! Acertemos o no al marcador. De ti depende. 3-1 o 2-1. De aquí los seguidores van a saber quién le atinó al marcador o no. Vengas a Meso. Vamos, 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 vamos a Meso. ¡Reviéntalo! 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 ¡Reviéntalo al marcador! ¡Vamos! Se terminó el partido. ¡Vamos! Se terminó el partido. 3-1. ¡Vamos contra Cruz Azul!